La Faceta Creativa 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 Y luego, como resultado, se publicó el libro Lingua Atómica por la Asociación Asia-Europa. El evento anterior estaba organizado también en la Embajada de Japón. Y luego es que es muy importante aprovechar la oportunidad y llamar la atención dentro del mundo del manga, sobre todo para los artistas que están disfrutando. Entonces, otra de las alternativas para estos artistas más incipientes son los concursos. Y hay uno de los concursos más notados que es el que se organiza en la Embajada japonesa anualmente, que pretende que distintos artistas británicos cuenten una historia pero con un marco dentro del manga. El primer premio son dos billetes a Japón, lo cual no es nada desdeñable, pero sobre todo es que ayuda a muchos artistas a que se les conozcan. Entonces, se les descubre y luego se les empieza a publicar su obra. Eso es lo más importante. Y también durante este periodo han tenido lugar para los acontecimientos muy importantes. Entonces, es la publicación anual de una antología de los nuevos artistas del manga a nivel internacional o a nivel europeo. Y es una antología que la publica anualmente la editorial Elia. Es el editor, en realidad, es el hombre. El editor, en realidad, es el hombre. Es la... El editor, en realidad, es el primer premio de Self-Made Hero en 2007. El editor, en realidad, que comenzó con un plan muy amplio de manejo de manejo y de Shakespeare. Dos cosas que muchas personas no piensan que nunca hubiesen que hubiera un conjunto. Además, Emma Haley, otra Emma, que es la publicación de Self-Made Hero, came up with the brilliant idea of making Shakespeare accessible to young people using a manga-influenced style, a many different styles, and particularly giving work to young artists living in the UK. Y también otro de los puntos de partida para esta escena del manga en el Reino Unido es la creación de la editorial Self-Made Hero en el año 2007, que tenía un plan muy inteligente a la hora de combinar Shakespeare y manga. Muchos tenían sus dudas con respecto al éxito de este proyecto. No consideraban que fueran a encajar ambos conceptos, el manga y el Shakespeare, pero una de sus editoras, Emma Haley, consideraba que lo que hacía era acercar la cultura de Shakespeare a todo el público más joven con un uso del manga muy diferente con el yurrespecto al que se le había dado habitualmente. Y se le daba también, a la vez con este proyecto, se le daba la voz a los artistas británicos que trabajaban en el mundo del manga. And my friend Emma Haley was one of the very first artists to launch the series with... Sorry, I'm just talking about that at the moment. It's been about five years, isn't it? It's been about five years, but a lot can happen in five years. Bueno, muchas cosas pueden tener lugar en cinco años, pero Emma Haley, mi gran compañera amiga, fue una de las primeras en lanzar o formar parte de esta serie de manga Shakespeare hace ya cinco años. And what I like about the way that comics exist at the moment is it's very confusing because we think, what is a British comic? Is this a British comic? This is a Japanese artist, Chia Kutsuwada, who has a bunch of studio, she lives in London, and she's working on a manga Shakespeare for a British publisher. It's a chance to see a Japanese artist interpret Shakespeare herself. The whole world of comics is no longer really confined by nationalities. Although we're here talking about UK comics, here is a Japanese artist working and living in the UK. And the most curious of all this phenomenon, and to me what I call the attention, is all this confusion about, we're talking about British artists asentados in Japan, or Japanese artists asentados in the UK, which has been interpreting the British art, really, there are no lines delimited lines, or these spaces are not so confined to the nationalities, for example. So, this is a brilliant example, Chia Kutsuwada, about a Japanese artist who lives in London, who has the publications published by a British editor, but it's a way of interpreting a Japanese artist, the British art or the British literature, in this case, of William Shakespeare. So, we don't really see any of the nationalities in terms of interpreting comics based on the nationalities of the author. Another example, here are two sisters from Japan, Kaneko and Yuzuru. One of them is in London, one is in Tokyo, and they are adapting the Ashley Horowitz story, Stormbreaker. There was a movie, an okay movie made of it, but these are manga versions of the Horowitz stories, made in the UK, or half made in the UK. And another example is the two sisters Kanado, one is in London, one is in Tokyo, and what they are doing is re-interpreting the Stonebreaker novel of Horowitz in its own edition, and it's a more Japanese vision, but of a British phenomenon or partially British phenomenon. Now, we also have, of course, the influence of a generation that has grown up with anime and manga, coming through into our comics in the UK. One example, one of many, is Neil Kamaru, whose Mobot High takes the images and iconography of Mecha, of giant Japanese robots, and puts them into an ordinary English school in this series Mobot High. And another example, also what we are experiencing in this phenomenon, is that we are receiving the influences of all that generation that really has grown up reading comics of manga or anime in general. And this is an interesting example of Neil Kamaru, is a British artist who has grown up with manga and what he does is re-interpreting all the called mechas in Japanese, in Japanese, all those monsters or different Japanese devices, in his version, which is called Mobot, and this adapts and the environment is a British school. One of the very talented British artists, influenced by anime and manga, Paul Duffield, and he's developed a webcomic, a successful one, with a British artist, a British writer, I should say, Warren Ellis, called Freak Angels, which definitely riffs on and adapts on themes from apocalyptic manga and manga Kira, for example. This is now being published normally online for three philosophic novels. in America, but it isn't finally made in the UK. And another example is Paul Duffield, who is very influenced by anime and manga, and has created a comic on the web, with the help of the writer Warren Ellis, and what he does is the adaptation of, for example, the movies or the more apocalyptic manga, like Akira, and what he does is he has the online version, which is completely free, and then he has the publication in the USA in the form of graphic novel. This is a project that began as a plan for a movie, and as we know these days it's much easier to sell a movie if it's based on a graphic novel. It's a good kind of calling card to get the students to notice you. So these two guys, Gary, John and David Hitchcock, turned Madden Samurai into a graphic novel. It's the idea of a vengeful samurai woman coming, coming, living in, coming to, touring in London and seeking revenge. And this is also a project that initially was conceived to create a movie. You know, you know, that today it is much more easy than one of the great studios to be able to publish, or to make a movie, if it really is based on a graphic novel. And that was the goal. These two young artists, John and Hitchcock, what they did was try to, with the graphic novel of Madden Samurai, that is the story of a sorcerer that is transported to the most victorious London. And the artist, our days, here, takes inspiration even further back. He takes inspiration from the floating world prince, from the optical Kiyo-e, floating world prince, from the 19th century Japan, and uses them as a spring wall for his stories of dreams, which is an anthology of short stories. Who? Who? Did you? Did you? Yeah. Oh, I see you did. I saw the game on top of the city, but I was not looking forward. Yeah. It's all a big mafia, really. It's the manga mafia in the UK. Yes. Well, Paul is talking about that, especially in the world of the mafia, that there is a mafia that I am talking about. The case is that this publication, in concreto, of Ann Denison, takes as reference to the impressions of the most floating world and what it does is that the Japanese is called Hokusai and they would be a kind of demoniacs and that's another one of the publications. Okay. Now, this is a different kind of situation with manga arriving in Britain. Who would have ever thought that the British Museum, of all places, would hold a big exhibition about a manga artist. The artist chosen was Hoshino Yukinoru, if you can see the name of that, and his character, Professor Munakata, is a kind of mixture of E.P. Poirot and Indiana Jones. Kind of mixed the two together. And he's a huge following in Japan because he investigates all kinds of archeological and historical mysteries and it's quite a very exciting adventure. As so often in manga, there's a mixture of the educational and the completely absurdly entertaining in the same manga. There are several of them in the same century, to the traditional as a natural Christian, to the folklore, just the folklore. Yes, it's a folklore. Yes, Well, this is another totally different contest, but how the manga has disappeared in Britain? Who could have imagined that the British Museum, among all the museums, was planning to make an exhibition about an artist del manga, el artista, el nombre del artista es el primero que aparece en la diapositiva y la historia que recrea es sobre el profesor Munakata, que es un profesor que es como una especie de coagó de las novelas de Gata Christie con Indiana Innos, es una especie de investigador que va buscando misterios de índole arqueológica o histórica y la verdad se ha tenido una buena acogida en Japón y bueno, pues en Japón también lo que se lleva mucho es que se combine esa parte más educativa como en el caso que acabamos de ver con una parte puramente de entretenimiento. Y bueno, la imagen anterior era el artista, lo que nosotros pretendíamos o lo que se pretendía en ese momento es que cuando se le invitó a Londres que tuviera cierta fascinación por el British Museum y lo que hiciera es pues intentar basar una de sus futuras novelas o publicaciones en el Museo de Cuestión y la verdad es que tuvimos mucho éxito porque sí que se interesó muchísimo por las colecciones, estuvo hablando con los expertos en archivística, ver cómo funcionaba el museo y al final decidió basar uno de los libros de manga en el museo y es un libro que se ha publicado en Japón y que, pues, ¿cómo se llama en qué? Y se acaba de traducir a lengua inglesa y es el primer libro publicado por el British Museum con un contexto relacionado a todo el manga. Y un otro otro ejemplo de un tipo de manga culture que hemos tenido en el Reino Unido en el Reino Unido, es un tema que se llama Kamishibai. No sé si saben lo que es Kamishibai. Kamishibai significa paper theatre. Este es un foto de una foto de 1950 o algo así de la street theatre. Voy a mostrar una foto de la traducción de Kamishibai, que es un artista de performance, arte, definitivamente un ancestro de manga y anime. Muchos de los artistas que trabajaban en estos fueron manga artistas. Y la traducción de arteforma murió, claro, que era TV antes de la televisión. Pero un joven grupo llamado Spice Arthur 702, no sé si es que se llamaba eso. Anyway, ellos llegaron a Londres y se convirtieron a los comic festivales. Y ellos hacen una mad, modern, punky versiones de Kamishibai. con hundres de dibujos y jazz y trompets que se ven aquí. Y fue una forma de revivir este emocionante, pero olvidado, precursor del manga. Bien, otro de los ejemplos de la influencia de cómo ha crecido el manga en la cultura británica. No sé si alguno de los miembros de la audiencia sabrá lo que es el Kamishibai. El Kamishibai es una especie de teatro callejero que era muy corriente en la cultura japonesa. Kamishibai quiere decir literalmente teatro de papel, pero la imagen anterior era de los años 50. Antes se llevaba mucho, evidentemente, antes de la erupción de la televisión. Luego ha muerto este tipo de performance. Pero era teatro callejero y realmente es el antepasado directo del manga y del anime. Aquí tenemos un grupo que se llama Spice of Pearl 702. No sé muy bien por qué eligieron este nombre. El caso es que invitamos a este grupo a que viniera a Londres. Y lo que hicieron de su propia versión con un toque punky, un poco moderno. La verdad es que esta fue muy interesante. Tenían dibujos por todas partes. Hubo una banda de ellas en directo que estaba actuando mientras hacía la representación. Y su forma de rememorar ese teatro callejero, los llamados Kamishibai de hace tantos años. Sí, 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 sí. Ok, hay una cosa más que mostrarles también. Es el artista Asia Afarzi. Aquí hay una palabra que se puede ver aquí. Mangaísima. Ok, me gusta las nuevas palabras. Cada día hay una nueva palabra. Y aquí es tu palabra de la palabra. Mangaísima. Lo que es, es la manga versión de Japónísima. Si conoces en arte, en el mundo del arte, en el mundo del arte, en el mundo de Japónísima. Es el movimiento, en Europa especialmente, gente como Lutrec y Van Gogh, que miraron a los hokusai y otros increíbles japoneses que llegaron aquí en el West. Y fueron inspirados por ellos para hacer sus pintores, para cambiar la perspectiva y la composición en una manera radical. Y esta palabra está en el momento, para describir lo que está pasando ahora, con el impacto en el West, en el mundo del 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 mundo. Y esto es el tema de Mangaísima. No sé si es que se va a catch up. Es un tema que se va a la manera de decirlo. Es un poco difícil de decirlo. Pero es un tema muy divertido. Es un tema muy divertido para describir un año después, lo que se veía el equivalente a lo que sucedió en el siglo XIX de la época de Japónísima. Lo que este es lo que se veía en falabra, es un 라고 error. Siempre asiste en la parte de los que lo siste en las FAR terceiras. Pues es una parte de la parte de la Milena de Japónísima. ¿Qué funciona si te gusta? ш. Ojalá que sí, pero el caso es que se basa en la idea del japonismo, que en inglés lo que quería decir es un movimiento que hace unos cuantos años tiene lugar en Europa con artistas como Van Gogh o Luttrecht, que lo que hacen es reinterpretar todas esas ilustraciones japonesas tan maravillosas, los llamados kokusai, interpretarlo, cambiar totalmente el concepto de la composición o de la perspectiva. Entonces, es esa reinvención a la europea y esto es lo que yo creo que va a pasar, no sé si va a encajar mucho el término, deberíamos, la verdad, que todos aprender un término nuevo cada día, a mí eso me gusta mucho, pero es esa idea, es decir, cómo el impacto del manga sobre la cultura occidental está cambiando por completo no solo el arte cómico, sino el arte gráfico en general. Y bueno, entonces se remontaba a eso, cuando en el siglo XIX teníamos ese japonismo que es esa llegada de la cultura japonesa y como influencia a todos nuestros artistas en Europa. Así, sí, sí. Ok, así como un ejemplo de el idioma de la forma que ha creado y transformado, esta es un personaje que se vive en Libia, pero que era quien fue de donde se fue la bora. Pero azia al-Qazi grewabas en la escuela, y fue creado en el mundo group e era en Burm murmurano. Es una mujer que se descubra parte de las competiciones, otras competiciones en las Reyes, y ella va a contar una historia maravillosa, que es un gran tiempo, porque la vida en Libia está tomando el lugar de hacer películas para el momento, pero ella es un maravilloso joven, un gran comunicador en persona y en la página, y yo me siento muy optimista que cuando vemos la película de la película, será un gran importante para entender la vida para una mujer joven joven en el siglo XXI. Aquí hay un par de páginas de su otro trabajo en preparación. Bueno, la artista en cuestión, Afasi, es una artista que realmente nació en Libia, pero ha pasado su infancia en un lugar en Escocia, luego empecé en Birmingham, y es una artista musulmana, una mujer excepcional, que ha emergido en los distintos concursos de novela gráfica que han tenido lugar en los últimos años, es una excelente comunicadora y la verdad que yo confío mucho en su trabajo. En este momento está intentando preparar una novela gráfica, lo cual no es fácil porque ha vuelto a Libia en este momento, pero yo la verdad que confío mucho en el trabajo que vaya a ver la luz en los próximos meses o años, y esto es una breve parte del trabajo que está preparando. Pero creo que va a ser una novela muy importante, es una artista muy importante, que va a reflejar el punto de vista de las mujeres musulmanas en nuestra era. Es claramente complicado hacer una artista autobiografía cuando viviendo en un país tan tan turbulente como Libia ha sido hasta hace hace tiempo. Y por eso es que me hace tiempo para sintetizar lo que ha experimentado y también porque ha sido muy real, de familia preguntas que pueden ser difíciles de poner en forma de cómics. Sé que eso ha sido un hold-up para ella, pero todos esperamos, creo que Asia va a entrar con un manga muy importante. Es difícil, cuando se está hablando de un manga más autobiográfico, es muy difícil combinarlo y, sobre todo, sacar a la luz una obra, sobre todo en un país que está viviendo contra el estado de periodos tan turbulentos como ha sido Libia. Por eso ella está tomándose su tiempo para poder intentar sintetizar correctamente todo lo que ha vivido y experimentado en este último periodo y en los últimos años de su vida y también enfrentarse al mismo tiempo a cuestiones de carácter más personales que afectan a su familia directamente. Pero cuando intenta resuelva todo esto, la verdad es que todos confiamos mucho en que emerja este artista tan importante pase a pase. La otra es esta. Esta es la famosa pintura de Discus Throne, pero es en realidad Tali himself pintado en el show. Pero esta es un manga de un artista, que no se ha olvidado, pero no se ha olvidado. Pero ella ha vivido en el mundo. Ella es particularmente viviendo en Italia, se ha vivido en Italia, y se ha vivido en Italia. Y ella se ha vivido en Italia y se ha vivido en el mundo. Y ella se ha vivido en el mundo de la historia de la historia de la Roma, y se ha vivido en Roma, y se ha vivido en el trabajo de la historia de la Roma, y se ha vivido en el trabajo de innovación en el diseño de Roma, descubre en el fondo de la Roma, un hole que se puede entrar en el fondo. Y luego viene a la otra parte de la parte de la parte de la Roma, y se ha vivido en el presente de Japón. Es un gran shock, porque él se ha vivido en todos los japoneses, y en esta fantasía, él se ha aprendido en las técnicas de moderno de Japón, como la batalla es una parte importante de Japón, y se ha vivido en la parte de Japón, y se ha vivido en la parte de la Roma, y se ha convertido en la parte de la Roma, y se ha convertido en el diseño de la Roma. Y se ha convertido en la parte de Japón. Pero también, en ese caso, también es muy educacional, porque ella se ha vivido en la historia de la Roma, y en la parte de la Roma, y se ha convertido en la naturaleza de Japón. Y es una especie de oro de la Ángel de Roma, y en la parte de Japón, y un poco más de un tipo de manga. Ok, voy a seguir ahora. Y es muy bueno, y se ha convertido en España. Pero ya está abriendo, ya está abriendo, ya está abriendo, ya está abriendo, ya está abriendo en la serie de TV, y en el año pasado, ya está abriendo en la vida de Japón, y en el año pasado, se saliera en la serie de Japón. Así que se pueden ver en la serie de la Roma. la historia de las vacaciones de Jesucristo y Buda como la que os voy a contar ahora son historias que solo podrían haber creado artistas del manga japonés, no tendrían cabida si no las hubieran creado ellos. Os voy a contar esta historia. Tenemos la clásica estructura romana de un hombre de un cuerpo atlético, pero que evidentemente está intentando se casen la espalda cuando va a salir de la ducha. Entonces este es un artista cuyo nombre no recuerdo en este momento, es un artista japonesa que evidentemente tiene un trasfondo muy intercultural, está casada con un italiano, creo que ahora mismo reside en Italia, no lo sé muy bien, pero que siempre ha tenido una fascinación por toda esa cultura de los baños de la Roma antigua. Entonces lo que decide en esta novela que se titula Cerma Roma, no sé cómo lo van a traducir, a lo mejor sería Baños Termales Romanos, bueno, en el caso es que cuenta la historia de un arquitecto de capa caída que está a punto de perder su trabajo porque no está siendo lo suficientemente innovador en el tema de los baños, en la antigua Roma, etcétera, etcétera. Y de repente en uno de los baños termales de que hay un agujerito se traslada a lo largo de ese agujero y de repente aparece en el Japón de hoy en día con todas las nuevas tecnologías. Seguramente sabréis que en Japón le dan muchísima importancia también a los baños termales y tiene una técnica muy desarrollada. Entonces es un ejemplo de una artista japonesa que también tiene ese toque más educativo del manga porque evidentemente sabe mucho de la antigua Roma, de la cultura de los baños termales y también lo combina y le da esa importancia o relevancia que tiene Japón y como un país muy pionero con una técnica muy desarrollada en el tema de los baños termales y ahora mismo se ha lanzado la serie de dibujos animados en televisión y está a punto de publicarse, bueno de estrenarse una película también sobre los baños termales, esta historia. Bueno, los últimos comentarios de Paul la verdad es que me hacen cambiar un poco la pregunta porque yo creo que ya nos ha orientado sobre lo que llevo a preguntar. Yo voy a preguntar después de esa magnífica exposición de la labor que están haciendo en cuanto a crear y divulgar el manga en el Reino Unido que por qué el manga, o sea, es como en el origen de toda esta actividad, por qué se decidieron por el papel. Pero yo creo que ya en los últimos comentarios se han visto un poco algunas cosas, por ejemplo introducir unas culturas diferentes en la cultura británica, buscar narraciones más largas y una serie de cosas, pero yo diría que de todas formas hay unas características del manga que están permanentes y que no resuelven ese problema. O dicho de otra manera, que los defectos que han encontrado de poca extensión del antiguo, diría yo, el antiguo agandesimé europeo ya no está presente actualmente. Y en cuanto a los temas, yo creo que hoy día ya se trata todo tipo de temas, no hay ninguna limitación, España por lo menos lo estamos viendo, en cuanto a temas a tratar, y no solo por la vida del manga, que por otra parte me parece una buena vida. Pero por qué quizá el dejarlo solo en manga, digamos, toda esa labor de divulgación y creación. Gracias. 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 Entonces realmente lo que cuando yo voy a las charlas lo que quiero decir es que no podemos tener esas etiquetas es decir que no se diga esto es manga esto es una cosa esto es la otra no simplemente me gusta decir yo lo que hago es dibujar historias es decir contar esas historias con dibujos y esos son los cómics pero realmente la idea o esperemos que en un futuro tú puedas entrar en una tienda simplemente en una librería y elegir horror o comedia romántica lo que tú quieras sin necesariamente ir a la sección de ir a la sección de 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 tal o cual simplemente elegirlo por ejemplo sin importancia del formato o si si es un podcast cine o si es manga o si se ha publicado tal o cual país. I think just historically what you haven't said is that the reason why manga became so popular around the world why it caught on the first place was at least partly, not just because of anime but because there was a gap the publishers in Spain, in Britain definitely in Britain and elsewhere weren't catering, weren't giving something fresh and new to young readers and also of course young people want their own comics culture and if you're in France and your mum and dad are reading Asterix and then you're reading Asterix you're reading the same thing, you don't want that and so what could be better than manga, especially because manga are read back to front which means that parents and teachers get very worried you think that manga is rock and roll it's ours or us it's the devil's comics of course it was foreign we know there's a certain amount of fear about that too, there's an invasion from Japan and that's one of the reasons and of course also because the stories were really exciting to young people and even more important there was such a huge tsunami of material sorry for who's that but a tsunami of manga material ready to translate we forget that when we were experiencing manga especially in the book format we weren't waiting like Japanese people had to do to have an episode of 20 pages every week the stories often were ready to come out in book form every two months so you got the story in a big chunk and very quickly and that clearly builds an enormous appetite for this kind of work it's also a style that doesn't alienate female yeah that's great or that's a whole it's a long time the women was suddenly an entry into comics when I started reading comics I was, you know there were no women reading comics no, no, no it was a boy's locker room uno de los motivos por los cuales el manga ha tenido tantísimo éxito en el mundo entero es porque realmente había una carencia que no habían visto ni los supongo que en España tampoco pero sobre todo en España las editoriales las editoriales no estaban aportando nada nuevo nada fresco a las audiencias más jóvenes es decir si te ibas a Francia pues estaba tu padre leyendo Asterix y tú también leyendo Asterix algo que no tenía ningún sentido y tú también leyendo exactamente lo mismo entonces de repente irrumpió el manga es como cuando llegó el rock and roll a nuestras vidas es realmente una invasión japonesa con nuevas historias algo totalmente subversivo rebelde que se puede leer en un sentido u otro y realmente ya existían esas historias o sea es decir que habíamos y siento utilizar la palabra tsunami pero es como si hubiera un tsunami auténtico de publicaciones manga que estaban ya ahí escritas dispuestas a traducirse no es que tuviéramos que esperar como pasa con algunos episodios imaginemos a que se haga la versión en Estados Unidos luego se traduzca el castellano se publique en España no todas esas novelas ya están ahí publicadas en Japón que en dos meses podíamos tener nuevas publicaciones una y otra vez y el compañero ha mencionado algo muy importante también con lo que Poli y él no están de acuerdo es que también el manga está orientado a las audiencias femeninas es decir anteriormente dice el compañero cuando yo empecé a introducirme en el mundo de los cómics no había mujeres que leyeran cómics realmente era un mundo dice Paul para chicotes en sus habitaciones leyendo cómics y no tenían un espacio cabida las mujeres y ahora sí con Gracias al Mar leyendo cómics que cambió mi vida es una gran mucha gente en Japón muchas mujeres creo que no solo en Japón en Europa la leyendo es una gran y dice el mar que ese libro ha cambiado la vida y el cual dice que hay muchísimas lectores también en Japón pero especialmente como una representación para las mujeres incluso que tiene que vestir como un hombre para hacer su vida cumplida creo que muchas mujeres que he hablado cuando he investigado en el libro se ve como un modelo de no tener que ser la mala japonesa que es el cliché de feminidad en Japón puede ser más independiente y también cuando la estrella narra los acontecimientos de la mujer que se tiene que vestir de hombre para poderse sentir realizada y hablando en distintos colombios en charlas en Japón o las lectoras japonesas también me dicen que para ellas es muy importante porque les ayuda a verse representadas en esta mujer en el sentido que se rompe con el cliché de la típica japonesa como el icono de la femineidad y que pueden ser personalizadas con otro tipo de actúes no físicos no físicos no para desplazar mi libro voy a decir este libro que he puesto sobre cómics tiene mucha manga en aquí en el top 300 y como dices la lengua de manga ha spread alrededor del mundo ahora si miras en Marvel y DC ahora muchos de ellos son en el sentido aping imitando la look la so-called la look de manga no es entender la lengua de manga no es todo es todo todo es todo 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 a mí mismo. Nosotros mismos. I probably agree with that. I think he said, Scott McClendon, he does a lot of what you call theory on the comics. He makes comics but he does theory on comics. Scott McClendon. And yeah, he says that there's a lot of symbolism and ideas we've taken from Japan that have influenced them. Tampoco es que os quiera colocar aquí mi libro, pero bueno, ha publicado recientemente. Habla de los MIG, es decir, ¿tá que se introducía? MIG comiques de aquí antes de morir. Salen de los 300 cómics de manga más importantes de la historia. Lo que quiero decir con esto es que hay un cierto malentendido en cuanto al lenguaje del manga, porque muchos consideran que el manga es simplemente que aparezca una imagen a doble página, que haya sangre por todas las partes, que de repente haya historias super lentas, no han nunca... O sea, esto no es el manga. Hay muchas más cosas detrás de todo esto. Entonces, hay autores que siempre se han limitado a imitar ese estilo aparente que se quedan en la primera capa, pero que realmente no han entendido. Y esto es algo muy negativo de los que no han sabido entender el manga. Lo más importante de todo esto es que podemos aprender mucho de los autores del manga, sobre todo en el desarrollo de las nuevas técnicas. O sea, todo lo que puede enriquecer la creación de cómics actual en esas nuevas técnicas de las que hemos estado hablando a lo largo de la tarde. Y hay uno de los autores que ha mencionado Emma, cuyo nombre la interprete no... Ah, este autor que también ha hablado mucho de la teoría del manga. Y eso es eso. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Personaización. Gracias.